Hola muy buenas a todos, muy queridísimos lones, soy Miner77, esto es Levilla Games y vamos a jugar a The Last of Us Lo dejamos que acabamos de salir de esas alcantarillas tan fantásticas donde habían esos corredores de laberinto Por decirlo de alguna manera, eso que tenían los bichos en la cara Que es un bicho entero, en pocas palabras Conseguimos munición, conseguimos la tarjeta, le dimos la luz y pudimos salir Pues pudimos, pudimos Así que, ahora vamos a por la chiquilla, que es lo que me había quedado, que dije, voy a aprovechar y voy a grabar dos Y es lo que estoy haciendo, este es el segundo, bueno no el segundo, pero Que no me hagáis hablar tanto porque se me traga, se me trapa la lengua, se me lengua la trapa, como queréis llamarlo No estoy yo de un pelu de nadie Pero si 40, no Dijimos que no íbamos a usarlo A ver, poder podemos, pero Una de 10, una de 10, una de 10 Creo que tengo suficiente chatarra Eso me daba una rabia Que es en plan, te ponías a hacer cosas y de repente te buscabas y Buscabas y encontraba más chatarra Es en plan, chico, no me jodan la marraza, que quiero hacer cositas Estoy usando bastante la escopeta, pero Pero, el arco me vendría bien mejorarlo también, así que Capacidad de pensado Tenemos 160 Vale Velocidad de recarga Vamos a intentar mejorar todo lo que podamos 60 me queda Capacidad de cargador 20 puedo mejorarlo Y ahora Esto tengo que mejorarlo aún Tengo el nivel 1 de las herramientas de este arma Eso bastará Mira que he atacado Como Como Ha podido disparar dos veces Ha caído, remata Lo tengo Bien hecho Mordido Hoy no ¿Y a ti? Hoy no De acuerdo Dispersaos y aseguraos de que no nos hemos dejado ningún cabrón Nos han dado cuenta Son unos imbeciles Lleno Eso es lo de las lagas Lo he mejorado tanto Que es que vamos Es que me sorprende Buenas tardes Conto el pecho Si consigo chatarra por aquí Volvemos a la mesa esa Yo quiero mis flechas Ni no te ven Gracias ¿Ves? Que atraviesa un cuerpo Otro No me gusta ¿Hay uno nomás? Y todo cuello Realmente lo de los arcos A mí me En cualquier videojuego Ponme un arco Que ya lo he comprado ¿Y tú cómo has llegado hasta aquí, compañero? ¿Y tú cómo has llegado hasta aquí, compañero? Buenas tardes Buenas tardes No puedo mirar Intento cargármelo En silencio con la daba Puedo aprovecharla ¿Te importa si...? Mira La verdad Es que tengo bastante prisa Si no te molesta Gracias Me va a saltar a no Me preocupa las molestias Pero es que Voy atareado Nada por aquí Nada por aquí Un money Hasta que nada Están de buena Cat Cat QS2 ¿Por qué? No sé a qué te refieres Metela dentro A ver, pata ¿Qué es eso? ¿Qué puedo ver a la bota? No, no, tranquilo, ¿no? Me no me acordaba de este momento Estoy tirando el tapo Ahora bien Le he dado bien a ese tipo Sí, desde luego Estoy mal Se la podría quedar la pistola ¿Por qué no te mantuviste apartada? Como te dije Chuloputas Bueno, te alegrarás De que no lo hiciera, ¿no? Me alegro de que una cría No me haya volado La tapa de los sesos ¿Sabes qué? No ¿Qué tal un... Eh, Eli Sé que no ha sido fácil Pero era él o yo Gracias por salvarme el culo ¿Qué te parece algo así, Joel? Tenemos que irnos Te sigo No, bueno, que luego le das un arma a la chiquilla Y es en plan de... A la niña Cúbreme Eso tendría que haber sido desde el principio de los juegos De los juegos, iba a decir No son muy chilesas Así que no quiero traducirlo Por si acaso alguien se ríe Por si acaso... Bastante No Tenemos que salir Encontrar ese puente Tú dime dónde ir Tú dime dónde ir Tú dime dónde ir Cuando Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Vamos a hablar de mujeres Ah, una compresa Tiene sentido Claro Premio para el caballero ¿Cuánta munición puedo llevar ahora? Solo aquí Puta mierda For my sunshine Toma Manual de combate Cuerpo a cuerpo Volumen 1 Resistencia mejorada De las armas con filo Nudos Para unir objetos regidos En el uso de nudos Y técnicas correctas Es de la máxima importancia Ahora puedo... Me dura más Puedo Solo quiero 5 pastillas Yo cuesta Me cuesta dármelas Vaya Mira eso Es un... Un fondo La gente se hacía fotos delante de él Ya, ya sé lo que es Vale Vale ¿Quieres... ¿Quieres decirme algo, Eli? Ah, no quería desobedecerte antes Estabas tardando mucho Y... Pensé... Que quizá tenías problemas Bastante Casi me ha dado a un tío Muchas gracias por saberme No importa lo que pensarás Necesito que me escuches Ya lo hago Es solo que... Que es complicado Da igual, Joel Dejemoslo Es como el... Hace poco ha salido el... Oye, hace poco Cuando vosotros estéis viendo este vídeo Eso ya habrá pasado Vamos, milenios Bueno, milenios no Pero una niete probablemente De un chico que le envía un mensaje a la novia O la novia de una novia No lo sé Y le dice... Juan, que tenemos un problema con el perro Y me ha pasado Dice que le he puesto el rumba Y el perro se ha cagado encima Y ha arrastrado el rumba a la mierda por toda la casa Y te ves el perro encima del rumba Y el rumba arrastrado la mierda Maravilloso ¿Qué tal así? Vamos Vamos a subir Vale va La niña es apañazola La niña puede con todo Mira que mejorar también... Creo que luego tengo mejores armas Cositas Vale Uy, quería que era un perro muerto Yo en plan neo No es rarista Si lo veis, está bien Mierda Ven, agacha la cabeza Vale Voy a saltar ahí abajo Y voy a abrir camino ¿Y yo qué? Tú aquí ¡Qué idiotez! Habría más posibilidades Si me dejaras ayudar Lo haré Ahora parece que sabes disparar ¿Podrás manejar esto? Bueno Ya he disparado un fusil antes Contra ratas ¿Ratas? Perdigones Con balines Bien, el concepto es el mismo Levántalo Pesa más retroceso Pero... Ahora apoya bien la culata Porque va a tener mucho más retroceso Que un fusil de balines ¿De acuerdo? Me enseña a disparar Con un fusil de balines Levanta el cerrojo No dispara un arma de juego En la vida Pero un de balines Y vuelve Ahí está Vale En cuanto dispares Querrás cargar otra bala rápido Escucha Si me meto en líos ahí abajo Cuida toda La munición Guarda siempre una para ti Entendido Yo lo haría La última bala siempre tiene que ser para ti Guardas una donde sea Pero la última es para ti Gracias Era o él o yo De nada El cabrón debería haber sido más listo Si vas a robar asegúrate de que puedes salirte con la tuya ¿No? Yo habría... Están todos muertos Están todos muertos ¡Joder! ¿De qué coño hablas? A ver, respira ¿Quién ha muerto? Todo el grupo Los 76 observadores Un puto turista Los ha matado a todos ¡Aaah! 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 ¡He oído algo! Vale Vale ¡Paguinha! ¡Vale! ¡Aaah! ¡Aquí está! ¡Aaah! 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 ¡Mierda! ¡Está ahí! Me llama a zorrar la chiquilla Me va a enseñar yo a ti a hablar, maricón Estos me los cargo yo bien Más vueltas, por favor Solo quiero daros un beso Un beso de la muerte Tu, 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 tu 1, 2, 3, 4, 5, 6 Muchas cosas Vamos a sajear mientras ¿Lleno? Ese cabrón tenía que quemarlo vivo No voy a gastar tanta munición Los que vayan acorazados Nos quemas ¿Nos quemas o les hacen volar por los aires? ¡Cúbreme! ¡Voy a avanzar! ¡Cúbreme! ¡Ese se la lleva! ¡Cómo ha muerto! ¡Ah! ¡La chiquilla! ¡La ha disparado! ¡Salta! 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 ¿Me estoy pasando puta al final con la mierda esta? Me voy a mejorar la capacidad del arco. ¿No estáis hijos de puta? No lo veo. No necesitamos a los lucianarás. Puede que comenzara la lucha, pero nosotros hemos hecho todo el trabajo. Nuestra sangre es la que está en las calles. No estoy de acuerdo con que quieran llevar la lucha a otra ciudad. Cada uno debe ganarse su independencia y, desde luego, no voy a cumplir órdenes de ningún líder luciérnaga del otro lado del país. Antes de que acabe la lucha, sugiero que nos libremos de ellos. Esta ciudad es nuestra, nuestra gente. No entiendo por qué no podemos gobernar nosotros mismos. Porque acabáis mal. Y fíjate si habéis acabado mal. Un poquito a poco, un poquito a poco. 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 Y se lo has hecho de puta madre coño ¿Cómo lo hice? ¿Qué tal algo más de tu talla? Solo para caso extremo Vale Y luego va por la calle ¡Ah, un pájaro! Yo Me das un arma y... Me pongo tonto Está puesto el seguro ¿Sabes cómo quitarlo? Lo sé Vale, tú... Simplemente respétala No es un... Lo típico se suele decir a los chiquillos No sé por qué no se rompe Vale, es verdad que ahora puedo... ¿Nada? Llevamos 22 minutillos de grabación Venga, primo Una pastilla Solo quiero eso Mira las ratas colgadas Si yo le voy a gastar una bala Si yo le disparo una rata... No, me mola... Me mola ver que... No sé si... Que me mola ver que le han puesto algunas cositas Venga, coño, que está fuerte Venga, coño, que está fuerte Vale, te toca, Eli Voy Creo que por aquí conoces al... 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 Ya estoy Así Vale Bien pensado Oh, cierto Ayúdame con esto Toma Lo tengo Mola que le hayan puesto esas mierdas Donde que tengas que echar para atrás Para colocarlo bien O sea, cositas... Marcán Toma Supongo que este lugar no está mal El 61 Capacidad de cargador Coño, yo... Puedo verlo... Podría haberlo hecho... Esto no puedo... Porque... No tengo piezas ¿Las pistoles o las tenemos que mejorar sí o sí? Coño, ya se lo he hecho... Podría haberlo hecho Las pistoles o las tenemos que mejorar sí o sí Venga, dame uno si busca la vida como puede, está claro Sacadores Está muerta, déjalo pasar ¿Verdad? Es muerto al lado yo y es muy embolido Ah, pero es que no es tú muerto Por cierto, es lo que se suele decir Mira a todo el mundo Buenas tardes, es mío Los oigo hablar, al menos nos tienen miedo Intenta no bajar la guardia Solo digo que me alegro de tenerte a mi lado Vale Joder, yo el macho eres más seco que la tía Charrito Me alegro de tenerte a tu lado Gracias por protegerme Vale Realmente yo soy bastante seco No sé de qué me estoy quejando Están huyendo La mayoría de sus fuerzas se han retirado a Liberty Avenue Atacaremos a medianoche Reunirle a todos los que puedan luchar y armarlos Si te puedes mantener en pie, puedes luchar Los que se nieguen a pelear con nosotros serán eliminados Joder Cualquiera que apoye al ejército se convertirá en un enemigo Esta noche pondremos fin a la tiranía Y comenzaremos una nueva vida por nosotros mismos Las fue la pinza La pinza Joder, la cantidad de tanques, ¿no? Están pasando fuera Están pasando cosas fuera de mi cuarto No sé qué está pasando Acabo de hablar con el grupo del lado este No han visto nada ¿Y Market Street? Sí, están yendo por esa zona ahora Quizá harán que salgan Espero por Dios que esos turistas den la cara Tienen que estar en algún sitio Creo que hoy será tu día de feliz ¿Qué ha sido eso? Joel, hay un tío en la segunda planta Ahí mismo Un tío no Tres tíos Tres títulos Tres títulos Tres títulos Tres títulos Nos metemos aquí en el edificio y tenemos las cosas ganas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. No tengo ni para hacer la mierda esta. Buenas tardes. 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 Llego yo planeando por una Está la daga, chico La daga, mentira Hijo de puta con lo caras que son No Dagas no Llego esto Más de esto La tubería 1 porque está jodida 1, 2, 3, 4, 5 9 Bueno Con eso hemos recuperado algo No del todo pero Tenemos que subir ahí arriba Ven aquí Eli Si, si Tu primera No te preocupes Casi hemos llegado Y es cosa de la historia de ella Si me lo recuerdo No, si te acercabas por aquí Desde unas palabras Estuve en un sitio como este En la cuarentena de Boston Escuela preparatoria militar Sí, un orfanato vamos ¿Qué habrá pasado con todos aquellos chicos? Muertos Este sitio lleva mucho tiempo cerrado Ya no hay muchachos Eso es que O son cazadores Que intentan matarnos O ya están muertos O que se han ido Pero no crees eso ¿No por aquí? Oh, esto también es muy gracioso Hay un niño debajo de mi Ventana llorando Estoy escuchando Me está poniendo negro ¿Y la mierda de la niña? ¿Estás ahí? ¿Qué tonta? ¿Te vas sin mí? ¿Tienes 25 latas de bacon? Bueno, 24 ¿Cómo tienes 24 latas de bacon? Una taquilla militar en el hotel Encontramos Ruben y yo Que partió justo por la mitad ¿Y sigue bueno? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Tú qué crees? Quiero un poco Sí, claro Tío, te salve el culo De ese casqueador Me lo pensaré Tendría que haber dejado Que te muriera Ay, Dios Te haré un poco Si dejas de recordármelo Más vale que esté como dices Es ve... Vas a pagar por esto ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Vale, dale ¡Vale! Más mal que no me lo he cambiado oye pues hablando de bacon yo quiero bacon ya se haces así un poquito si es que te sigue mi hijo de puta como me paso yo esto no me acuerdo parece una torreza militar agáchate aquí mismo maldita sea por pecho cabrón bueno dos balas por por una flecha por una flecha un poquito más un poquito más cuánta sangre no puedo puedo aguantar un poco más me metería hasta aquí si tengo un tanque de eso me metes adentro del edificio que fue falta cosas 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 nos vamos recuperando nos vamos recuperando señores creo que los hemos perdido no acabaré la zona esta no 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 Poco a poco, poco a poco Ahora es cuando conocemos a nuestros queridísimos amigos, los ¡Ni-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha ¡Joel! ¡Joel, espera! ¡Joel, para! ¡Mira! Déjalo en paz ¡Cala, hijo! Estate tranquilo Está bien No son de los malos Baja el arma Te les coge cariño estos dos Una lástima ¡Aron Crack! ¡Hola! Es porque intentaba matarte Yo también pensé que eras uno de ellos Entonces te vi Si no te has dado cuenta No cuidan de niños Esto es supervivencia Está sangrando No es nada Soy Henry Buenas tardes Este es Buenas tardes Creo que te llamas Joel Eli ¿Cuántos sois? Todos han muerto Eh, no lo sabemos Éramos unos cuantos Y a alguien se le ocurrió La genial idea De entrar en la ciudad Buscar suministros Esos cabrones Nos cogieron desprevenidos Nos separaron Ahora solo queremos salir De este sitio de mierda Podemos ayudarnos ¿Cuántos más mejor y esa? Si yo ya me pierdo Parece por Valencia Y la conozco Podemos ayudarnos Bueno, la conozco Tenemos un escondite Cerca de aquí Es más seguro Charlar allí Vamos al escondite Llevarnos allí Por aquí Perdón por el lío Con los... ¡Es el sitio, niño! ¡Ay, pa! No pasa nada Seguramente yo hubiese hecho lo mismo ¿De dónde eres? Vengo a dejarme ¿Me enseñan? Dicen que las cosas Están muy feas por allí Sí, ahí me he hecho La conozco Por eso no soy Seguro que ya tendrá Aún respecto Cácteles conotón Mal de cócteles Molotón Volumen 1 Radio mejorado Radio mejorado En las bombas incendiarias Fabricación En cualquier artefacto Incendiario Es muy importante Cuidar la fabricación Para garantizar Una detonación correcta Tom Debemos tener cuidado Estamos al lado De una de sus zonas De observación Solo tu hija Y tú Le prometí a alguien Que cuidaría de ella Sí Ya se nota Parimos No pasa nada Es gratis Vamos ¿Qué por aquí? Dos ¿Lleno? ¿Que está lleno? Me voy a cagar en Cristo Por dos balas de mierda Que te caben donde quieras Que te gites Hostia ¿Me estás vacilando? Para otros jugadores ¿Esto qué es? Ah Eli Creo que he encontrado Otro de los cómics Que estabas leyendo Genial Lo leeré más tarde ¿Por qué no os tienes que seguir? Te apartas Gracias Bisontes Pues no hay cuadros Más bonitos Que poner A ver Esto para mí La niña me sorprende Pero Vamos De una manera Mejor tenerla todo Bien cargado Esperad Silencio todos No suelo Fuera de las ventanas Uuuu Uuuu Ay De verdad Bueno Guantaremos un poco Hasta que sea la misión esta Que es de noche Y ya se separa O algo así Deja eso Y luego lo cortaremos Está casi vacía ¿Qué regla tenemos sobre esto? No pesa nada La regla ¿Cuál es? Solo llevamos lo necesario Eso es Venga vamos A ver Le enseña por una parte bien Y por otra Está lejos el sitio Es un niño Sigue siendo niños Muy cerca Así me giro así un poco Ya está Ya está Mira Esto es un juego que ha hecho Naughty Dog ¿No? En los que ha colaborado Madre mía Un juego de Uncharted Yo querría un juego de Uncharted Stark Los cómics eso de mía De la que sale la chiquiña Vamos a ir por aquí Jack and Duster No me había fijado nunca en esto ¿Cuál es ese? Satán No sé cuál es Mierda ¿Qué encontraste? Eli Nada Cúbrenos de las espaldas Por supuesto ¡Y qué niña mierda! ¿Y los demás? ¿Querían echar otro vistazo? ¿Lo has visto? ¿Por ahí? ¿Eh? ¿Quién va? ¿Eh? ¿Quién es? ¿Qué es eso? Estás a los cojones ya del niño Me propusiera matarlo Es que te lo juro, ¿eh? Una garganta ¡Cúbreme! ¡Voy a ver! ¡Te mueves bien, tío! ¡Va a saquear! ¡No, no, 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 no! Me gusta tener las cosas niveladas ¡Uh! Me fallo, encima fallo Si es que... Es casi culpa mía A ver si se lo carga él Dame todo Con culpas tuya Por tener un hermano gilipollas Lo logramos No está mal, viejo ¿Quién llamas tú, viejo? Te reviento la vida a patadas, ¿eh? Buenas tardes No puedo saltar Si no te matan, ¿no? A veréis Por qué vengo por aquí Ya está No hace falta que os explicara nada Vosotros veis Y ya está Vosotros veis Yo hago Otro personas Es un buen momento Para deciros Que os podéis suscribir A nuestro canal de YouTube Os podéis unir a nuestro canal de Discord Y nos podéis seguir en Twitch No hace falta que pagéis nada Nadie nos paga Porque ibas a ser diferentes Es una grabación ¿Os imagináis? Por esta puerta La tengo programada Le doy un botón y la pongo ¿De dónde la has sacado? Está muerto Tengo que entrar Quiero revisar No me jodas, cabrón Preguntaselo soy yo El que quiero saberlo No, pero en serio Joel tendrá los Muy bien En cuenta Claro Porque Porque es un señor Señor, ¿eh? Un señor Señor hombre Y si ya era padre Dijo que Él dijo que la había tenido Joven O algo así Tuvimos un Creo que lo dijo O lo va a decir Una de las dos No me acuerdo Tuvimos un juicio público Porque una panda De adolescentes De nuestro grupo Se cargó A la familia Que me rodeaba Por la ciudad Que se cargó Una panda De adolescentes A la familia Me cago en la puta Estaba seguro De que los castigarían Por romper Por romperle Por romperle Código ¿Qué? Romperle el código Y en vez de eso El jefe consideró Que habían proporcionado Suministros al grupo No podía creer Lo que había Y encima Eso no fue todo Después ordenó Que hiciéramos turnos Para cazar a otros Supervivientes Que hubiera Por la zona Para atraer Sus suministros Al campamento Hubo una gran silencio Y entonces Comenzamos a irnos Cuando dos miembros De grupo Comenzaron a gritar Porque estando Por la nueva ley Argullendo No sé lo que es Argullendo Supongo que era Como argumentar Que no tenían Derecho a obligarnos No habíamos luchado Para esto No me atreví A mover un dedo Que Pues Dispararon En nuestras narices A los únicos Que demostraron La semana que viene Me toca A ver De primeras Leo mal Lo sé Tengo que leer más Segundas Es jodido Todo esto Pero es muy jodido En plan de Si el grupo Yo No sé No se lo que haría Yo realmente En estas situaciones Bienvenidos a mí A mí no me importaría Comer a un ser humano Si tengo hambre Lo siento mucho Si no te conozco Te mato Si tengo hambre Te comigo Unos días Encontramos algo de comida Ven Tengo hambre No tengo júrburos Arándanos Encontramos un montón ¿Tú quieres? No Más moras no Por favor Tío Tranqui Estamos a salvo Hay poco de una intoxicación Por moras ¿Y por qué seguís aquí? Estábamos esperando La oportunidad ¿Y? Nosotros somos la oportunidad Mira Mira esto La verdad es que Seguir en esta ciudad Te la juegas bastante Porque O sea Está rodeado de enemigos Y Mira esos hijos de puta Se atropece Se congregan ahí abajo Todos los días Vigilando el puto puente Cuando cae la noche Se quedan unos pocos Tras el ocaso Es el momento Cuando no queden muchos Nos vamos en silencio ¿Cae la noche o media noche? Podría funcionar Funcionará 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 fijo No, güeris ¿Qué pasa? Estamos 56 minutillos Vale ¿Lista? Yo creo que lo que he dicho Acabamos esta misión Y llegamos luego a la zona Hace tiempo que no veía Hace tiempo que no veía Sonreír así al chico Lo dejamos ahí Y ya volveremos a seguir Mañana o cuando toque Por suerte Se grabó dos episodios O sea que no tengo Preocupación alguna ¿A dónde ibais? Oímos que los luciérnagas Tienen una base Hacia el oeste Vamos a unirnos a ellos Sí ¿Te hace gracia? Solo es que parece que mucha gente Ha puesto sus esperanzas En los luciérnagas Sí, tal vez tengan un motivo Así que no sabes dónde están Pero lo vas a arrastrar Por medio país Para encontrarlos Te diré algo ¿Y si yo me preocupo De mi hermano Y tú de tu chica? Calma También buscamos A los luciérnagas Está chulo Que se unieron al grupo Una lástima Estamos aquí Esa es una estación De radio militar Abandonada A las afueras Cualquier superviviente De nuestro grupo Se debería encontrar Con nosotros allí mañana Mañana Si tú y tu cría Queréis uniros Lo haremos esta noche Será mejor que descansemos Le muero un ápice Los planes de la gente Y yo Él es súper controlador Realmente Es No es súper controlador Simplemente es Su manera de ser Su manera de hacer las cosas Y si no es su manera De hacer las cosas Pues te coge Y te rompe las piernas Va a ser todo muy rápido ¿Vale? Así que pase lo que pase Siempre juntos Juntas Siempre juntos Entendido Bien Bien Bueno ¿Listos? Sí Vale Venga No os separéis ¿Vale? Sí Sí ¿Lo habías intentado antes? Pues sí Me tranquiliza Tranquilo abuelo Abuelo Solo espero que sepas el camino Para luego pegarte la patada Nada más Nada más Nada más Nada más Por aquí Es en el puente ¿No? ¿Dónde se? ¿Puedes dejar de ir detrás de la chiquilla? Coño Está mirando todo el culo O sea, todo el rato el culo Eli Es elista Con 14 años Yo me hacía más paja Zumba bueno Así que Eres comprensible ¿Tú cómo te llamas? Sam ¿Tú? Eli ¿Cuántos años tienes? 14 Ah Ya te puedo dejar embarazada ¿Quieres? Vale Vale Acabemos con el presente Vale Vale ¿Cómo vas? Calentándome como puedo ¿Qué se ve por ahí? Hemos derribado a algunos infectados Pero ni rastro de esos turistas Mira, hijo de puta Vale Listo Así que vamos adelante Un infectado ¿Eh? ¿Oís eso? Chasqueador También oigo Pero no veo nada Un momento Está ahí Hay un tipo ahí arriba Junto a la luz Los veo Le he dado bien ¿Habéis visto? No está mal Mierda ¿No se han visto? Buscad algo para escondernos La mierda Está ahí La llama Gilipollas Está ahí Voy a acabar los choditos Todo lo que sea Insta-kill Lo necesito Ya te tengo Capullo Pero tío Dispáralo atrás Lo logramos Lo logramos Se dijo Disfruta la madre Que lo parió Al cabrón Gosnet 3 Hola Bienvenidos Está tratando A mi hermano Reggaeton En la cabrón Al lado Listo Vale Eso no lo tendría Que tirarlo Vaya, hostia No cantará mucho Para dejarlo Os sigo recordando Es un bonito momento Para que os suscribáis a Youtube, nos sigáis en Twitch Y os subáis al canal de Discord Está toda la DGP No hace falta que paguéis nada No hace falta nada Juego al multijugador No pago internet en la peli 4 No me... Jugué una vez Al multijugador y está bastante bien Y de hecho, bueno, una vez, perdón, una temporada larga Me enganché bastante Pero... Es que no tengo internet, no pago internet Nos vamos A correr como... Juntos desgraciados Qué bonita eres, coño Un tiro de... Un tiro de... Un tiro de la espalda Y... La hacen pobre, eh Como Toño se sale de aquí ¿Cómo está pasando ahí? Parece que los encontraron Abríos, podrían venir por aquí Ese cabrón me lo cargo yo Una puñalada Calladito No tengo más cuchillas Y eso no me mola nada A ver si puedo cargar menos a mano Un tiro de la espalda Una piedra, una piedra Una piedra, una piedra Una piedra Una piedra Un tiro de la piedra Ya me lo he cargado de hecho Joder, chiquilla A ver qué encontramos ¿Me has visto? Ha estado bien Me tengo La tubería Y agáchate Y agáchate Y agáchate Aunque salen Cosas nazis de mis interiores Cosas que no quiero que salgan a la luz Esto lo necesito Toma, pastillas ¿No te hay algo más? 40 No me interesa Ya ha visto el carrito Y así ya sé De lo que tengo que hacer El hijo puta del Creo que era Henry Henry, ¿no? El otro Sam Henry es un hijo de puta ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Curri, curri! ¡Curri! Ya, la música me pone a mí Para mantener Intenciones Las escenas estas son brutales O sea Maravillosas ¿Cuántas balas quedan? Nos van a matar ¿Qué más podemos hacer? Saltemos No, está muy alto Y no sabes nada Yo te subo Corre al otro lado No, mierda Manténme a flote ¡Elly! No disputas ¡Elly! ¡Va por ella, niño! ¡Roy! ¡Defendo! Un golpe con Isabel O sea Vamos a ver Con la corriente que lleva Un golpe así Te puede dejar Como Cristo Muerto ¿Ves? A ver ¿Qué te dije? Es que es que Es que me han Para matarlo No pasa nada Sabes el que os vio ¿Sabes? Habíais tragado bastante agua ¿Y qué coño te pasa? ¡Henry! ¡Eh! Está cabreado Pero no va a hacer nada ¿Estás seguro de eso? ¡Para! ¡Joel! Yo cogí el arma Y le digo a la arma Porque te buscas la vida Hijo de la gran puta Teníais posibilidades Y lo hicisteis Nos abandonaste En nuestra suerte A mí no me jodas Significaba ponerlo en peligro Atrás Este es un hijo puta No Te he salvado Pero Que me has salvado Tú mierda Que tú ¿Qué me vas a salvar? Nos habríamos ahogado Ah Pues nos ha sacado agua Lo bueno Y el otro ahí No pasa nada Estoy bien Lo vamos a dejar por aquí ¿Eh? Tenemos una horita Una horita de grabación Así que Un poco el diálogo Y ya está La torre de radio Está al lado De este barranco Vale El lugar estará repleto De suministros Vamos para allá Como vamos Te alegrarás De no haberme matado Bueno Ya veremos Bueno Tampoco hace falta Así que Lo vamos a ir dejando por aquí Así que Como digo siempre Chao Y es un bonito momento Para deciros Que os podéis suscribir A Youtube Nos podéis seguir en Twitch Y os podéis unir Al canal de Discord No paguéis Chao